¿Qué tal amigos y amigas? Un gusto estar de vuelta con todos ustedes y la información. Ayer vivíamos una transmisión muy especial, muy interesante por la lectura que a nosotros nos estaba dando que Guadalupe Uri no tenga el quórum necesario para poder armar un pleno en la Asamblea Nacional. Necesitaba mínimo 70 y tan solo llegó a 65. Desde acá le mandábamos, no sé, algún tipo de suscriptor, compartíamos el link para que se puedan conectar al pleno de la Asamblea y así completar los 70 votos. Ni siquiera el hombre del maletín, o sea, ya vemos que el hombre del maletín de la chequera, del cheque en blanco, ni siquiera eso funciona, señoras y señores, en estos momentos. Más sirvió ni siquiera el feriado, sino la rebeldía y, por supuesto, darle un mensaje contundente a Guadalupe Uri. No se hace lo que usted quiere porque esto no es Hacienda. Empezamos con la información, mis queridos amigos, y ya saben, por favor, suscríbanse al canal y activen las notificaciones y ese like, que se vea, que se vea ese like en el video. A ver, UNES, Socialcristianos y una fracción de Pachacuti no estuvieron presentes. Le dijeron no. Primer mensaje. Ha quedado usted en ridículo, en vergüenza total. Esperó más de una hora para recién aceptar que no iba a haber más conectados. 67 fueron el número entonces de asambleístas vendidos. Ojo, 67 es el número. Ya conforme pasen los días, mostraremos las caras. Cuando todo ya vuelva a la normalidad, estamos de feriado. Pero, mientras tanto, esa es la cifra. Ya vamos a poco a poco ir poniéndole toda la información completa, con sus nombres y apellidos y de qué partido pertenece. Tranquilos nomás, no te afanes, no te me afanes. Segundo mensaje. Guadalupe Llori le falla a Guillermo Lazo. Le falló totalmente. Guillermo Lazo mete las manos al fuego por ella. Le da toda la confianza. Y Guadalupe Llori no puede ni siquiera darle una autoridad contundente en la asamblea. No es capaz de mostrar liderazgo, como ella dice, que años y años lleva ella en el activismo, que ella es una persona que siempre ha estado en protestas desde la prefectura de Orellana y tantas cosas. Bueno, no se demuestra en este caso que tenga autoridad y tenga liderazgo en la Asamblea Nacional. Segundo y tercero, la desesperación. Desesperación de saber con quién cuentan y con quién no cuentan. Al final nos damos cuenta que no tienen la mayoría y que en cualquier agenda que se plantee UNES, Sociocristianos y Pachacútic están por despachar a la presidenta de la Asamblea, a la ministra Alexandra Vela, al mismísimo Fernando Villavicencio de la Comisión de Fiscalización, a cualquier ministro que se le cruce en medio, a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, contralor, procurador y hasta el mismísimo señor presidente Guillermo Lazo. Entonces, como dice el viejo refrán, a poner las barbas en remojo. Pero Guadalupe Llori no se quedó callada. Y Guadalupe Llori empezó a decirlo todo a través de su cuenta de Twitter. Dice, hoy la bancada de UNES y los rebeldes representan en el CAL. Vuelven a decepcionar al pueblo ecuatoriano. Ya, ¿cuál te creo? Del mismo modo en que el correísmo en su momento permitió con sus votos que la ley tributaria del Ejecutivo entre por el Ministerio de la Ley. Señoras y señores, es en serio. Este es el argumento que tiene la presidenta de la Asamblea. Los altos argumentos políticos de la asamblea, de la presidenta de la Asamblea. Un argumento caduco. Un argumento que, oh, ahora sí, cuando hay que restregarse cosas, le restregan que gracias a ellos pasó la ley tributaria. Oiga, ni usted se imaginaba que ese error garrafal, que sí es verdad que hasta el sol de hoy se lo restregan en la cara a UNES, se iba a dar. Ni siquiera usted sabía. Les salió sorpresivamente el plan a su favor. Utilizaron la asamblea para que se quede callada y el presidente envíe a través del Ministerio de la Ley. ¿No se acuerdan? Vamos a otro temita también para que usted sepa, ¿no? El presidente esperó que ustedes se vayan de vacaciones y no hubo presidenta de la Asamblea Nacional, por ejemplo, para criticar, analizar y devolver el supuesto presupuesto anual 2022 que el presidente autoriza, en el cual el presupuesto 2022 autoriza recorte en salud y recorte en educación. Pregunto yo, ¿dónde estuvo la presidenta de la Asamblea durante esos tiempos de vacaciones que nunca se apareció para decir algo al presidente? Oiga, póngale más presupuesto a estos dos, estas dos áreas muy importantes que la Constitución avala. Educación y salud. No hubo. ¿Se acuerda cuando Lenín Moreno salió del país y supuestamente tenía que enviarle un documento oficial a la presidenta de la Asamblea, a todo el pleno, para que alguien diga algo y no permita la salida de Lenín Moreno? Solamente para que usted se dé cuenta, ¿no? ¿Quién aquí miente? ¿Quién aquí utiliza a su favor el cargo? Bueno, ¿cuál fue su respuesta? Ninguna. El señor se fue a Estados Unidos, hasta la fecha regresa, tiene causas acá por las cuales tiene que ser investigado y usted no hizo nada. Así que no me venga acá a hablar de echarse cosas en cara porque usted tiene muchas más que le pesan en sus hombros. Así que, por favor, en uso de mis facultades legales, dice Guadalupe Iori, según la ley orgánica de la función legislativa 127.1, como presidenta de la Asamblea Nacional, convoqué a sesión del CAL y voté a favor de reconsiderar la acción de interpretación de la Corte Constitucional para analizar la calificación de los proyectos derogatorios al decreto ley tributario. Esta posibilidad se frustró por los golpistas, quienes optaron por no darle cara a los ecuatorianos. Tuvieron la oportunidad de calificar las leyes derogatorias, pero prefieren el caos, prefieren el feriado. Esto no es verdad, ojo. Esto no es verdad. Porque no ha sido la única vez que se ha querido debatir el tema de la reforma tributaria que se ha derogada, que han sido exactamente dos veces, para su información, si acaso no está pendiente lo que sucede en la Asamblea Nacional, dos veces han querido debatir este asunto y las dos veces le han dado vueltas. Se hacen los que no ven, no escuchan y no saben nada. Le da amnesia parcial, temporal. O resulta que hoy día, que la señora se le antoja a las 10 de la noche y como no fueron la gente, porque no es cuando usted quiere, porque no es su hacienda, y es ilegal, es ilegal la sesión que armó ayer a las 10 de la noche, el sábado a las 10 de la noche, resulta que el mundo, el conflicto Rusia-Ucrania, se podía solucionar gracias a la sesión de las 10 de la noche de Guadalupe Yori. Fantástico, ¿no? O sea, la paz mundial se podía llegar gracias a la sesión de las 10 de la noche de Guadalupe Yori. Fantástico. Todo se podía hacer ahora en la sesión de Guadalupe Yori a las 10 de la noche. Fantástico. Déjame aplaudirte, ¿no? Y reírme sarcásticamente, porque eso es lo que da, burla. Banquea de Pachacútec. Vamos ahora, vamos a ver también con qué sale, ¿no? Dice, hoy Darwin Pereira, declarado en rebeldía del bloque Pachacútec, junto al correísmo, enterró la posibilidad de calificar el proyecto derogatorio de la ley tributaria del gobierno en el Consejo de Administración Legislativa Ocal. Mientras que nuestra compañera Guadalupe Yori, presidenta de la Asamblea, votó a favor de reconsiderar la decisión del Cal y abrir la posibilidad de calificar los proyectos derogatorios, lamentablemente, con la ausencia e incoherencia de Pereira, no fue posible concretarla. Esta traición a Pachacútec y al pueblo ecuatoriano no lo podemos tolerar. En los próximos días, pediremos que se inicie un proceso disciplinario en contra de Darwin Pereira en el Consejo de Ética. Señoras y señores, y aquí se la cantan, ¿no? Y esto va a ir tanto para correístas, para sociocristianos, y para toda, pues, el ala rebelde de Pachacútec. Ahí tenemos, ¿no? Convocatoria alcal. Una vez más, UNES no vota. La ausencia de UNES imposibilita llegar a una solución democrática con con que se pueda derogar el paquetazo tributario, ni ustedes se la creen, ¿no? O sea, mira cómo son de mañosos, porque esto hay que ser mañoso. Dos veces en la asamblea se pidió que se derogue esto. Las dos veces se negaron. Y hoy, como tienen que hacer una con otra, dando, dando, tienen que pegarse, tienen que darse un golpe cada uno, la hacen quedar en vergüenza y para que la señora no quede en vergüenza y sea tapada, su falta de liderazgo y que no puede terminar de emitir cheques en blanco a quien se le ponga enfrente, quiere poner de que no se dio la sesión y que por lo tanto ya no se puede tratar la reforma tributaria. Mira que son mañosos, ¿no? Son mañosos. ¿Saben que esto le hace mal a la gente? ¿Y por qué no hacen una sesión extraordinaria ya con todos? Pregunto, ¿no? Ya luego del feriado. Ya nos aguantamos más de un mes. Nos entucaron con la reforma tributaria más de un mes y no podemos esperar tres días más. Pregunto yo. Ya, pues, esperemos los tres días, pues. Y reúnanse. Ah, pero como no se puede, ya no se va a poder debatir esto. Vaya, ¿no? Dejen de ser puercos. O sea, que en serio. Dejen de ser mañosos. Ya cansan. Cansan en serio. Todo se hace como ustedes quieren y cuando quieren. Qué lástima, ¿no? Que Ecuador tenga que moverse al paso lento o al paso conveniente que a ustedes se les pegue la regalada gana. Somos nosotros los que terminamos pagando por sus tonterías y peleas políticas absurdas. Por el poder. El mañoso y asqueroso poder. Cuando el poder es nuestro, lastimosamente, en pura filosofía. El poder le pertenece al pueblo, sí, lastimosamente, en pura filosofía. Pero ya vemos que ustedes secuestran el poder y lo usan a su conveniencia. Eso es lo que saben. Hasta aquí, queridos amigos y amigas con la información. Suscríbanse al canal, por favor. Activen las notificaciones y denle like al video para que muchas más personas entren, sepan lo que está pasando y cómo lo están llevando. Nos vemos en un siguiente video. Chau.